Con Carlito Farisano hablamos del cumpleaños número 9 de Telepañal y cómo lo están festejando. Bueno, este mes de julio arranca muy bien porque cumplimos 9 años. Telepañal, toda la familia Telepañal cumple 9 años y queremos compartirlo con toda la gente que nos acompañó durante este tiempo. Y bueno, también tenemos la manera de compartirlos, de recibirlos acá y también con muy buenas promociones. ¿Cuáles son esas promociones y qué porcentajes de descuentos fundamentalmente? Bueno, tenemos un 20% de descuento en todo lo que incluyan los cochecitos, sillas de comer, practicunas y todo lo que es de confección. Como por ejemplo, los camisones para las mamás, las mañanitas, también las fajas para embarazadas, las truzas, corpiños desmontables. También todo lo que necesita el bebé para el momento de la clínica, como son los ositos, los mediositos, las batitas y los bolsos también para llevar todas las cosas de los bebés. También incluye todo, confección también incluye las sábanas y los acolchados. Así que todo lo que sea de confección de tela y aguja, diríamos, y todo lo que necesite la mamá y el bebé, lo van a encontrar acá con un 20% de descuento. Todo eso que mencionaste, más las practicunas, más las sillitas para comer. Así es, más las practicunas y sillas de comer, así que eso incluye el 20% de descuento. Pero también, como es nuestro buen aniversario, tenemos muy buenas promociones en todos los productos. O sea que los descuentos arrancan desde un 20%, pero el resto de los productos también tienen promociones y también lo van a poder pagar hasta en 6 cuotas sin intereses. ¿Más el 20% de contado efectivo? Más el 20% por contado efectivo. Bueno, ¿algo más que quieres agregar? Que los esperamos a todos y bueno, en estos 9 años que estamos cumpliendo, le queremos agradecer a todos los clientes que arrancaron con nosotros con Telepañal, que ahorita van a estar grandes, que no ocupan más pañales, pero que bueno, que siempre los recordamos. Gracias a ellos estamos acá. Feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias y muy buenas tardes.